EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos, compuesta por más de 425 centros de asesoría académica, dirigida a estudiantes internacionales en más de 175 países. Ofrecemos información actualizada, precisa e imparcial sobre la gran variedad de oportunidades de estudio en instituciones de educación superior y sobre el sistema educativo en Estados Unidos. EducationUSA es tu fuente oficial sobre estudios universitarios en Estados Unidos. En España ofrecemos asesoramiento presencial y virtual desde nuestras oficinas en la Comisión Fulbright en Madrid y en American Space en Barcelona. Ponte en contacto con nosotros.